Lo hizo Soteldo señoras y señores ¿No les da gusto ver gambetear a esos jugadores pequeñitos, habilidosos, que escapan de los rivales súbitamente? Ahora puedo dormir tranquilo Parecería que ese fenotipo los hace más creativos, más rápidos y más difíciles de marcar Lo que hasta hoy es inentendible es el por qué la mayoría de entrenadores en el mundo rechazan tener jugadores bajitos en sus equipos No se dan el tiempo de probar su talento, su inteligencia y solamente con medirlos le cierran las puertas de sus escuadras desperdiciando la oportunidad de tener un crack en sus filas Los estereotipos que los entrenadores de las formativas y los cazatalento han impuesto sobre la estatura de los jugadores se ha roto Y como muestra un botón Y un botón venezolano Jefferson Alberto Soteldo Martínez El jugador sensación del momento con tan solo 23 años Volante ofensivo del Santos de Brasil y jugador de la selección venezolana Su estatura es de 1 metro 58 centímetros Tan bajito como habilidoso Posee una capacidad de improvisación única y un guante en el pie para colocar el balón donde pone la mira Pero a pesar del talento innegable que tiene, su carrera no ha sido la más fácil Pues los calificativos le han hecho pasar por momentos incómodos Donde ha visto puertas cerradas acusándolo de ser muy enano y frágil para jugar profesionalmente Así es Luchar contra estos perjuicios y romperlos solo se puede lograr a punta de esfuerzo y profesionalismo Dándolo todo en cada entrenamiento para demostrar que tienes el talento tan grande que casi no te entra en el cuerpo Sus compañeros del Santos le han querido ayudar a sobrellevar ese problemilla con bromas sanas en las concentraciones A la hora de comer en los hoteles donde se juntan Como por ejemplo ponerle mesas para niños en más de una ocasión Soteldo no solo tuvo que luchar contra el problema de su estatura Sino contra la pobreza en sus inicios Que incluso en ocasiones le provocó no poder jugar partidos enteros A causa de no contar con los zapatos en buen estado para disputar un cotejo Debutó en Zamora Fútbol Club de Venezuela a los 16 años Equipo que lo mostró internacionalmente en la Copa Sudamericana Dejando actuaciones memorables para los espectadores Se le podía ver un gran futuro cada vez que tocaba el balón Fue fichado por Huachipato de Chile por 1.5 millones de euros en 2016 Siendo la transferencia más alta que había pagado ese equipo por un fichaje Sus buenas actuaciones en ese club provocó que un club más grande de Chile Lo fiche en 2018 La Universidad de Chile le daría la oportunidad de jugar la Copa Libertadores Un club muy grande de un país futbolero gigante Le dio la oportunidad en 2019 tras observarlo en la Primera División de Chile El Santos de Brasil le abrió las puertas para que empezara a volverse más famoso aún Gracias a su buen desempeño en la cancha Marcando incluso en la semifinal de la Libertadores 2020 Frente a Boca Juniors el 2 a 0 parcial La tienes a Teldol Sepultando al equipo argentino en el partido y sacándolo de la Copa Volviéndose ídolo del mismo Neymar Que no esperó a más y lo llamó para felicitarlo apenas se terminó el encuentro Con la selección absoluta de Venezuela Lidera actualmente la nueva era de este combinado Habiendo marcado solamente un gol en un amistoso Y contando ya una asistencia en la presente justa clasificatoria Hacia Qatar 2022 en tres partidos que ha disputado Estamos seguros del nacimiento de un nuevo crack Y la torcida del Santos espera que sea el nacimiento de un nuevo Pelé Por ahora solo nos queda disfrutarlo Y esperar a ver si podrá alzarse con su primera Copa Libertadores A sus prematuros 23 años Comenta este video Compártelo con tus amigos Suscríbete al canal de Fútbol Y activa la campanita para más novedades Además síguenos en nuestras redes sociales para que la familia crezca Hasta pronto futboleros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!